¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy estamos celebrando que cumplimos un año haciendo videos en YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo durante este primer año en YouTube. Ha sido muy divertido compartir videos con ustedes. De verdad, muchas gracias por todo el cariño y apoyo que siempre nos dan. Ahorita el plan es hacer un en vivo para celebrar con ustedes. Y después vamos a ir a ver unas flores que se llaman humen. Y no sé qué vaya a pasar en el día. Así que bueno, espero que les guste el video del día de hoy y comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a un nuevo en vivo, al en vivo de celebración de un año en YouTube! ¡Chicos, saluden! Están saliendo en nuestro video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fo No. 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 Chicos, ya tenemos cafecito y lugar. Así que nos vamos a sentar a chismear con ustedes. Hemos caminado como por 30 minutos buscando una banquita que tuviera una mesita para poder sentarnos a platicar con ustedes. Hayato pidió un café sabor naranja y yo pedí un té chai. Salud. Salud. Y queremos platicar con ustedes de cómo ha sido este primer año haciendo videos en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los cumpleaños! Hayato, me gustaron un cain! ¡Por supuesto que sí! ¡�gada! ¡�gada! Chai a todo asa chisme a los mongos que hay en youtube. Sí, yo soy tan chiste. Chuyo tan chiste. Tania, fue muy bueno. Y también me hizo también un cain. Y también, fue muy bueno. Y si no, yo en el video, me hicimos que salga por todo. ¡Si! Yo en el caso, hayato es muy bien. No es así, no es así. No, entonces no es así. ¿No? No es así, Ayato. No, no es así. No es así, no es así. No, pero no es así. No es así, no es así. Es muy divertido. Es que yo la video gustaba. Y cuando la cámara se quedó bien, no me gustaba. Cuando llegaste a la época, ¿1 años después de venir? Sí. Que el video me gusta mucho. ¿Por qué? No sé, creo que es divertido. En este video, me gusta mucho ver. Ah, entonces, ¡eh! ¡ah, bien! ¡1 años! Y, ¡ah, bien! ¡Y, ¡ah, bien! 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 Google haciendo audio no solo? ¡ah, y ¡ah, bien! ¡ah, bien! ¡ah, bien! ¡No, no, no, no! Creo que es el video por YouTube. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 etc Sí. Sí. Creo que es más difícil. Sí, así es. Ah, así es. Sí, antes de la reunión, yo estaba en YouTube. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé. No sé. No sé. Entonces, yo tenía mucha gente en YouTube. pero todavía no hay gente que no hay gente. No sé. No sé. No sé. Es decir, no sé. Es que todavía no hay gente. Pero... Sí... Yo, ¿qué es lo que me ha hecho? No, 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 no. Me ha gustado mucho tiempo que nunca. ¿Y tú estabas cambiado en YouTube? ¿Cómo te piensas? Sí, porque yo me he entendido por Tania. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué es Dania? ¿Por qué me lleva algo aquí? ¿Por qué me lleva algo en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que te hayan uno pueden cambiar? ¿por qué es eso? Hay algo que necesitas, para no ser necesario. Hay algo que necesitas, esto es importante. Eso es lo primero. Eso es solo. Pero eso es solo YouTube. Tienes de vitamin D. Pero hay algo que necesitas, eso también es. Así que eso es lo que yo ya sabía. Y también por YouTube, por lo que nos gusta mucho. Aún me preguntaba sobre esto. Aún me preguntaba sobre esto. Ah, realmente? Sí. Pero creo que no es una peleza. Sí. Y a veces te voy a hacer una cosa que me gusta y me gusta, pero no hay nada. ¿Verdad? No, no tengo nada que hacer. Es un poco divertido. Y a todos, me gustaría preguntar una pregunta. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que me gusta en nuestro canal? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Es lo que es lo que es lo que es lo que yo? ¿Qué es un video de yoga? Sí, es un video de yoga. Creo que es lo más divertido. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Si no me gusta mucho. Me gusta mucho.